que hay preocupación entre los vecinos del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Se han multiplicado allí, en esta zona, los asentamientos chabolistas y la inseguridad. Mónica, tú estás allí, ¿qué te has encontrado al llegar? ¿Con quién estás? Buenas noches, pues lo que me he encontrado al llegar quiero que lo veáis vosotros mismos. Esto es lo que tienen los vecinos de San Cristóbal aquí, justo en la entrada principal y la única al barrio. Un asentamiento chabolista que empezó hace cinco meses, ¿no? Luis, ¿tú que eres vecino? Sí, hace cinco meses vimos la situación, se llamó por teléfono para que viniesen a tomar medidas y hasta la fecha. Ha ido a peor. Ha ido a peor porque, como decíamos, empezó con una infravivienda y ¿cómo está ahora la situación? Bueno, pues ahora es un campamento que, como no se toma medidas, va a más y esto ya se nos va a dar las manos de su ciudad, ratas, todo lo que conlleva el consumir aquí. Entonces, esperamos que tomen medidas lo antes posible. Son, según sus cálculos, unas 30 personas las que hay viviendo aquí, Isabel, que incluso han llegado a entrar en vuestros portales. Sí, han entrado en mi portal, abrieron la puerta, subieron, se hicieron caca y ahí te dejaron todo. Y claro, tampoco es plan de tener así la... que vengan, te abran tu puerta y que se metan. Eso tampoco es. Y claro, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y ya una cosa y se lo deberás. Porque es que lo que hay no es normal. No es normal. ¿Tenéis miedo? Mucho. Sí, ahora ya sí. Antes no. Pero ahora ya que vamos siendo más mayores, pues sí. Porque claro, ahora ellos han hecho más fuertes y ahora ellos ya salen más chulos y más... como más... Y entonces, claro, ya te da miedo ya decir nada. Llamas a la policía, la policía a los pobres, vienen, los echan, pero aquí volvemos. El olor ya os puedo asegurar, compañeros, que es absolutamente insoportable. Estamos también con Yolimar. Ella tiene un negocio en el que... Yolimar, ¿campan por ahí las ratas que está aquí al lado tu negocio, no? Sí. Lo lamentable es que durante todo el día, anteriormente era por la noche, ya todo el día, desde la mañana, pasan ratas gigantes por el frente del local, van, vienen. Es una dejadez total. La basura cada vez es mayor. El olor, como tú misma lo puedes percibir, es nauseabundo. La seguridad... Aquí tenemos un parque a nada de metros. Los niños ya no salen y si salen, salen con papá y mamá y al pendiente de ver qué conseguimos en el suelo, porque hay muchas agujas, pipas, cosas que no deberían estar en un parque. Cosas que no deberían estar en un parque y que ningún niño debería ver. Pues esta es la situación, compañeros, de los vecinos en San Cristóbal, que como veis, es completamente insostenible. Gracias, Mónica, y gracias a los vecinos. Y hay un parque infantil muy cerquita y pasar por debajo de ese túnel es la entrada, precisamente, a este barrio, a San Cristóbal. Y la preocupación, Juanma, de los vecinos es que en muy poquitas semanas se han multiplicado las chabolas y la actividad que deja todas estas consecuencias que nos relatan los vecinos. Y es que el problema suele ser así, ¿no? Cuando no se toman medidas por parte de la administración, bien a nivel servicios sociales, porque ahí confluyen muchas cosas, ¿no? Confluye gente vulnerable, gente que necesita unas asistencias y unas soluciones habitacionales. Confluyen también posiblemente temas de seguridad, porque los vecinos comentan que puede haber incluso postrapicho de menudeo de drogas. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Si no se toma algún tipo de medida, algún tipo de intervención, pues lo normal es que eso produce un efecto de llamada y cada vez van aumentando más ese tipo de asentamientos hasta que ya, claro, se hace insostenible. Y nos quería hacer una pregunta. Disculpadme, Ángel, y a Juanma, que seguramente controlan este tema. A ver, muchos vecinos dicen que esto es consecuencia también un poco del desmantelamiento de la cañada real hace algunos años, porque lo estamos viendo aquí en San Cristóbal, pero también en otros puntos de Madrid, como San Blas, que lo hemos contado en este programa, en Usera, incluso en el centro, en La Latina. No sé, lo desconozco, ¿eh? No sé si puede ser consecuencia o no. Y los narcos se han ido dispersando un poco por toda la capital. Es tal cual como dices, Edu. Por lo menos eso dice la policía que controla y que sabe este asunto. El desmantelamiento del poblado chabolista y de todos los puntos de droga, acuérdate que la policía, la última política que llevaba la policía y el ayuntamiento era derribar incluso, porque utilizaba las casas ya no como viviendas, sino como puntos de venta y las iban derribando, porque además eran construcciones ilegales. Mucha gente de la cañada real, varios clanes, se han trasladado a los narcopisos y a viviendas, montando narcopisos, y a viviendas que ya tenía antes de protección oficial. Y luego tenemos... Y ese problema lo tienes un segundo, Lara, y lo tienes en la calle. Hemos vuelto a los 80, a los años 80, me recuerda cuando era joven, ¿no? Además es así como dices tú. Lo decían los vecinos que a pesar de la presencia policial que se ha incrementado en las últimas semanas, que es la única zona por la que pueden pasar, y que entran por ahí y decían los vecinos que les roban el móvil, que pasan con niños, como tú bien apuntas. Por ahí pasan para ir al médico, a los centros comerciales. A nivel psicológico... A ver, tenemos un problema social, o sea, no solo la heroína ha venido, que este miedo que teníamos todos en los 80 porque es mucho más barata, o sea, ha vuelto ahora mismo porque otras drogas son mucho más caras. Y luego lo que ocurre es lo que se llama patología dual. ¿Qué significa? Dual 2. Por un lado, normalmente tienes una adicción a sustancias, bien sea cocaína, heroína, alcohol, y va de la mano con un trastorno mental grave. Eso siempre es así, lo vemos. El 80% de la gente sin hogar, que está en este tipo de zonas, suelen tener también problemas psicológicos. Entonces yo siempre digo que, a mí me encanta este programa por la labor social, si alguien tiene un familiar, tendrían que ir al CAIT, es un centro de atención integral a la drogodependencia, es gratuito, las drogas te devoran, o sea, no es ningún juego, te destrozan el cerebro, con lo cual tendrían que ir a un sitio, o bien, si tienes un familiar con problemas de alcohol, drogas, es de forma gratuita y está en una red nacional. Esto es muy importante para que la gente... Te lo agradecemos por la parte que nos toca. Venga, vamos con más porque... Gracias.